Ticuantepe, la productiva tierra de las piñas, se iluminó más tras la inauguración del árbol de la vida, ubicado en la rotonda de este municipio, un símbolo de paz, alegría y porvenir. El pueblo de Ticuantepe, siempre darle gracias a Dios y a la Virgen Santísima, estamos en paz y en tranquilidad y por el buen gobierno del comandante de la cooperación de Rosario. El pueblo representa la paz, la tranquilidad, donde cada uno de nosotros podemos trabajar, estudiar y seguir adelante, para que mejore nuestra economía, de nuestro municipio, de nuestra Nicaragua, también nos embellece a nivel turístico lo que es el kilómetro 14 que es bien significativo para nosotros. Autoridades y familias de Ticuantepe participaron de esta inauguración llena de bailes folclóricos por jóvenes de los grupos de danza de la alcaldía de esta localidad. Significa la paz, ¿verdad? Significa el progreso y el bienestar de nuestra familia, porque aquí mismo, hace cuatro años, la derecha golpista tenía trancado todo esto y gracias al esfuerzo de nuestro comandante Daniel y la compañía Rosario, hemos restituido la paz y hoy vivimos en paz, vivimos en tranquilidad y en la búsqueda del progreso. Gracias a las políticas de gobierno, ¿verdad? Como decíamos, de nuestro presidente, comandante Daniel y la compañía Rosario, en la búsqueda de mejorar el nivel de vida de la familia. El árbol de la vida fue construido y detalladamente adornado, todo el sistema eléctrico estuvo a cargo del personal técnico de Natrel, que avanza además con la decoración navideña de la ciudad capital. Dariela Falcón, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido.